Es que no quiero que piensen que los de la Indiva somos bien calientes. Bueno, por lo menos los vocalistas somos completamente distintos a mis compañeros músicos. Claro, claro, claro. Ahora sí, los vocalistas somos más calientes todavía. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta?